para empezar lo menos oiga medio osito voy a explicarle a que me diga y ahí es va a ser lo mismo y pausamos pausamos aquí como le haré para decirle que la quiero como le haré un poquito tengo miedo como le haré ya no puedo la misma música todas las veces y el mero final va a ser la música y luego como le haré como le haré como le haré la música y luego la música y luego